¡Por ustedes! ¡Un inmenso amor por ustedes! Ali Primera es un poeta con guitarra que le cantó a las causas del pueblo. Aunque parezca un error gramatical referirse a Ali en presente, ya que falleció en 1985, la gente le piensa y hablan de él como si todavía viviera, ya que sus canciones siguen teniendo el atributo potente de la vigencia. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no vas a rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Por su voz aguerrida y verso inteligente, Ali Primera es conocido como el cantante del pueblo. Pero su música no solo estuvo al servicio de Venezuela, ya que también le cantó con energía solidaria a las causas de otros pueblos que lucharon por su liberación. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo, en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Ali Primera fue un militante de la causa comunista que sufrió el veto de los medios, una situación que no impidió su popularidad. Para difundir su música, fundó su propio sello disquero, al que llamó cigarrón, un insecto ruidoso y difícil de ignorar. Soy comunista, siempre lo he sido, comunista yo soy. Soy comunista, venezolano, joven comunista soy. Soy comunista. El legado bolivariano también fue la inspiración de la música de Ali Primera, quien con sus canciones le dio relieve humano a un prócer, al que solo querían reducir a las ceremonias de veneración de sus estatuas. El pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte. ¿Entonces a qué va, pequeño compatriota? Asegurarse de que estés bien muerto, libertador, pero bien muerto. La música de Ali es también una protesta contra el imperialismo estadounidense, un adversario con el que rivalizó políticamente. Ali Primera fue un convencido tenaz de la fuerza del pueblo y de su redención, poniéndole canción a la espera y coraje a la lucha. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate.